Minutos de amor con JJ Que lindo es amanecer de nuevo y tener entre nosotros el sentimiento de agradecer siempre a Dios Es por eso Señor que en tus manos ponemos cada una de nuestras necesidades y situaciones que en este día futuramente vamos a vivir En tus manos colocamos los caminos, las calles, con las personas con las que vamos a compartir Guía nuestros pasos Señor y que tu amor siempre nos inspire a hacer el bien, a llevar un mensaje de amor y de paz en este día a cuanto lo necesitan Bendice y te pedido por cada una de las personas que necesitan de tu amor en estos momentos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén